Esto sí es para ahí, Frudal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Este es un trabajo excelente, caballero. ¡Good job! Este es el trabajo de los chinos aquí en Malasia. ¡Solente! ¡Suscríbete al canal! Mira como estos se comen todo el desperdicio de los pescados Hoy me trajeron, me invitaron hoy aquí Me trajeron aquí hoy para que viera Y me dijeron, firma, firma para que les muestres a tus amigos, en tu página Para que los pongas en tu página, para que vean las personas el trabajo que hacemos Wow Estas son las matitas acuáticas Y me dijeron, firma, 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 firma Y me dijeron, firma, 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 fir Gracias por ver el video. Es increíble, me he quedado sin palabras. Gracias a todos y bendiciones. Un fuerte abrazo aquí de Malasia. Esta noche nos vemos 8 y media de la noche en vivo.